Ahora, el análisis de la convención con el Observatorio Constitucional Ambiental del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Nueve de la mañana con treinta y tres minutos, estamos de vuelta en esta primera edición de Radio Análisis, completamente en vivo y en directo en esta mañana de día martes siete de junio. Como nos contaba ahí en la cortina nuestra compañera Paula Ruiz, estamos en este espacio que realizamos en conjunto con el Observatorio Constitucional Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Saludamos inmediatamente al coordinador ejecutivo de este observatorio, Benjamín González. ¿Cómo estás, Benjamín? Buenos días. Buenos días, Claudio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y saludamos también a Jimena Insunza, abogada, profesora e investigadora del Centro de Derecho Ambiental, también de la Universidad de Chile, quien, si no me equivoco, debuta en este en este espacio. ¿Cómo estás, Jimena? Muy buenos días. Muchas gracias, Claudio, por el saludo. Muy contento de estar hoy día acá con ustedes. Sí, nosotros también muy contentos de de tenerte para revisar cómo va avanzando el trabajo de la Convención Constitucional y en especial en en los temas que tienen que ver con con medio ambiente. Benjamín, primero pongámonos al día, porque claro, a lo mejor no han habido muchos cambios respecto de lo que hemos conversado anteriormente acerca de de del tratamiento de las normas. Sabemos que estamos en el periodo de la comisión de armonización, también de la comisión de normas transitorias, pero cuéntanos qué es lo más relevante que que podríamos destacar de lo que ha ocurrido con el trabajo de la convención durante las últimas jornadas en torno a este tema. Claudio, a tres semanas de que el trabajo de la convención termine, ya se empieza a perfilar la estructura del texto final. En este sentido, como tú señalabas, la comisión de armonización preámbulo y transitoria ha estado trabajando intensamente para llegar al 7 de junio con una propuesta de preámbulo, por ejemplo, que ya ha sido afinada por la comisión de preámbulo, ya ha sido armonizada por la experta lingüista que fue contratada por la convención y que consta de cuatro párrafos que van a ser presentado al pleno en una fecha que supongo que va a ser la próxima semana, todavía no está definida. Y bueno, de estos cuatro párrafos, tal vez el más interesante para nuestra área de estudio, que es el derecho ambiental, es el párrafo número tres, el cual señala que en este contexto los convencionales o el texto constitucional decide mirar hacia el futuro con esperanza para cambiar el destino sin importar el origen y conscientes de la relación indisolubles con la naturaleza, amenazada por la crisis climática, que promueve una cultura de paz y diálogo. Y esta relación de de la conciencia de la relación indisolubre con la naturaleza es una idea que está permanente en el texto, aparece por lo menos en dos ocasiones más. La primera, la primera de estas dos ocasiones en las que aparece es en el artículo primero, o sea, está el preámbulo, luego viene el artículo primero, y ahí se vuelve a señalar la relación indisolubre de la naturaleza, con la naturaleza, pero ahora como un valor intrínseco e irrenunciable, señala el inciso segundo del artículo primero. Recordemos que el el inciso primero señala que Chile es un estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural y ecológico. Entonces, preámbulo, inciso primero e inciso segundo, tienen un claro componente ecológico en esta propuesta de texto constitucional. También, bueno, la comisión de armonización ya ha avanzado en definir los capítulos que contendrá el texto constitucional. Serán, en definitiva, once capítulos, más el preámbulo, en caso de aprobarse, más el capítulo de normas transitorias, que ya hay normas transitorias aprobadas, por lo tanto, existirá un capítulo de normas transitorias. Y en cuanto a las normas transitorias, diría yo que es donde está la mayor dificultad que ha tenido la convención durante las últimas semanas, pues, la semana pasada, el dos de junio, claro, se presentó el informe de la comisión de normas transitorias al pleno, que contenía cincuenta y ocho normas, de las cuales treinta y ocho fueron rechazadas, pero fueron rechazadas de vuelta al pleno, para que el pleno, como ya ya sabemos, vuelva al, para que la comisión vuelva al pleno con una nueva propuesta. De estas cincuenta y ocho, de estas treinta y ocho normas rechazadas, habían varias de un de un claro componente ambiental. Por ejemplo, eh, habían normas relacionadas a la implementación de la Agencia Nacional del Agua y el Consejo de Cuencas, que señalaba que en un plazo de seis meses el presidente de la república deberá enviar un proyecto de ley para afinar estas dos instituciones tan importantes para la implementación del del estatuto constitucional del agua. También habían normas relacionadas con los derechos de aprovechamiento de agua, habían por lo menos tres o cuatro normas relacionadas con lo con con el estatuto constitucional del agua que fueron rechazadas, pero que vuelven. Sin embargo, se aprobó una norma eh de cardinal importancia de ello en la comisión de normas transitorias, que es aquella que mantiene vivo, por decir de algún modo, la acción de protección. Eh como como todos sabemos, eh en la propuesta de texto constitucional tiene una acción de tutela de derechos fundamentales, un símil de la acción de protección, pero de algún modo distinta a la acción de protección actual, pues esta queda eh radicada en primera instancia en los tribunales de instancia, es decir, ya no en las cortes de apelación. Si llegara a la corte de apelación únicamente en caso de apelación, actualmente se llega a la corte de apelación en primera instancia y corte suprema en segunda instancia. Pues bien, eh el artículo transitorio que se aprobó la semana pasada señala que mientras no se promulgue la ley que implementa esta nueva acción de protección, eh seguirá vigente la regulación de la acción de protección que conocemos todo hasta el día de hoy que se implementa a través de un autocortado de la corte suprema. Esta norma fue aprobada justo por ciento tres por ciento tres votos, es decir, en caso justo a los dos tercios, y creo yo que es una de las principales novedades que hemos tenido durante las últimas dos semanas en cuanto a la protección ambiental en el en el trabajo de la convención. Sí, Jimena, ¿qué podríamos agregar respecto de estos de estos puntos que destaca Benjamín? Sobre todo del último, en torno a cómo podría entonces quedar compuesto el tema de la institución en el año ambiental en caso de que finalmente esto se ratifique en septiembre. Muchas gracias, Claudia, bueno, yo creo que es sumamente relevante entender lo que señalaba Benjamín en en términos primero del preámbulo y de de destacar esta relación indisoluble entre naturaleza y seres humanos, que se ve, no cierto, también como decía muy bien Benjamín, reflejada en el artículo primero. Y y para no para en el fondo estoy viendo en consideración quizás las dificultades de experiencias comparadas respecto de los derechos de la naturaleza y del establecimiento de esta relación, lo que eh viene en esta constitución también tiene que ver con una institucionalidad robusta, quizás en exceso, para mí, para mi gusto, ah, y y en ese sentido podemos pensar en esta defensoría, ¿no es cierto?, de la naturaleza. Y la defensoría de la naturaleza está ya aprobada en el texto eh constitucional y y esta es una defensoría que además va a tener eh sedes regionales eh que tiene un un mecanismo de nombramiento bien particular porque que es a propósito de una terna que que origina la la sociedad civil, ¿ah? No 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 conocemos una experiencia así en nuestra en nuestro ordenamiento jurídico y si bien finalmente van van a ser las autoridades las que elijan eh en el fondo el origen va a ser eh de la sociedad civil y ahí uno podría tener un debate un debate respecto de si siempre es la sociedad civil la que está llamada a defender los derechos de naturaleza o si los derechos de naturaleza son quizás más amplios y pueden ser también representados eh por otros eh actores. Ah, yo yo quisiera señalar que que también como señala como decía Benjamín este esta defensoría de la naturaleza va a tener el rol de 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 ser un actor en la interposición de estas acciones de tutela. Ah, la pregunta es qué va a pasar en en con las normas transitorias respecto de cuándo va a tener que dictarse la ley que crea la defensoría, ¿no cierto? Cuando va a entrar en operación, cuando esto ocurra, si todavía sigue vigente la acción de protección, si va a ser la asesoría, la llamada a interponer esta acción de protección, o si solamente va a vamos a tener que esperar que ya esté la ley de las acciones de tutela, ¿ah? Yo creo que entonces son preguntas eh que se van a ir resolviendo en el camino y que además no son propias de un de un de un momento, no cierto, de transición y de de cambio eh como es el tener una nueva constitución, así que yo lo veo más bien como algo eh interesante de seguir y en el cual la academia tiene siempre un rol eh muy importante eh que es jugar y no lo veo como como un defecto ni ni tampoco como como cuestiones para tener eh aprehensiones. Eh lo mismo diría yo respecto a los tribunales ambientales que también van a tener una cierto una eh representación regional, entonces nosotros vamos a ver probablemente una interacción entre la defensoría y los tribunales ambientales en el conocimiento de esta acción de tutela eh que también nos va a permitir eh poder hacer algunos análisis eh en torno a cómo se va a ir eh eh en el fondo protegiendo eh la naturaleza, pero también las las acciones constitucionales o la tutela judicial de los derechos de las personas. No podemos olvidar que aparte de los derechos de la naturaleza tenemos derechos que son más antropocéntricos como va a ser el derecho al aire puro, no cierto, como es el derecho a un medio ambiente sano, entonces eh todo esto se va a ir conjugando eh y lo importante diría yo lo que hay que destacar es que a diferencia de otras constituciones de nuestra región, aquí sí hay una institucionalidad que eh pretende hacerse cargo de la materia ambiental y no dejárselo, no es cierto, a la defensoría del pueblo, que es la los diseños que han tomado quizás eh otros países. Ahora, ¿Cómo se va a dar esa coordinación? También es interesante porque hay muchos derechos fundamentales que están muy relacionados con eh lo ambiental, entonces así de repente esa distinción también quizás vaya a ser un poco complejo. Sí, Benjamín, quería profundizar en en eso porque efectivamente eh bueno, esta defensoría de la naturaleza no no solamente es inédita en en la historia de nuestro país, sino que tengo entendido que que a nivel mundial tampoco hay una hay una experiencia similar, entonces no hay donde 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 agarrarse, en el fondo todo va a ser una una experiencia nueva, y y en ese sentido te quería preguntar respecto de eh para que le quede claro a nuestros auditores y auditoras eh la las diferencias claras respecto de lo que es la actual institucionalidad con los tribunales ambientales, ¿Cuál es el rol específico que jugaría eh cada uno? Bueno, algo nos comentaba Jimena, pero si nos podrías profundizar en eso. Claudio, eh como te señalabas hace unos unos momentos, parte importante de la protección ambiental a nivel constitucional actualmente se juega a través de la acción de protección que eh la acción de protección ambiental que busca amparar el derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación que asegura la constitución. Eh esta acción de protección eh en la actualidad puede ser ejercida por cualquier persona, sin embargo, eh por el por el componente de esta del derecho que se tutela, que es el vivir en un medio ambiente libre de contaminación, esta las corte han sido eh más o menos sistemática en dar un carácter antropocéntrico a este a esta acción de protección y a no y también otro rango característico de la protección constitucional es que no existe un organismo eh legitimado constitucionalmente para ejercer estas acciones, es decir, son los particulares, son los general quienes recurren ante las cortes. Eso va a cambiar eh yo diría yo diría que en todos los sentidos que uno se puede imaginar con la propuesta de texto constitucional, pues, en primer lugar, el el organismo encargado de conocer la tutela de estos derechos va ya no van a ser los cortes sino que van a ser los tribunales ambientales. Los tribunales ambientales eh actualmente son tres, es decir, hay uno para la zona norte, uno para la zona centro, y otro para la zona sur. Eh y con la propuesta de texto constitucional, como se le están entregando mayores facultades a los tribunales ambientales, por ejemplo, conocer las acciones de protección que estamos hablando, la acción de tutela. Eh también el el texto es consciente de esto y extiende los tribunales ambientales a nivel regional. Es decir, eh con eso se 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 salvaguarda una de las críticas que existía respecto a qué necesidad tenemos de extender los tribunales ambientales a nivel nacional si actualmente los tribunales eh ambientales no tienen una gran carga de trabajo, conocen poca acción en el año. Esto va a cambiar eh con la con la propuesta porque se le dan más facultades pero para no colapsar los tribunales ambientales se crean tribunales ambientales a nivel nacional. Y esto también tiene un segundo efecto beneficioso que es que eh descongestiona el tráfico jurídico dentro de las cortes de apelaciones. Actualmente eh cuando uno tramita entre las cortes de apelaciones uno se da cuenta de los roles que se le asignan a las causas que el número que identifica a la causa y y e impresiona eh el el la alta cantidad de causas que ingresan año por año. Es decir, son miles de causas que ven las cortes de apelaciones en las cuales una corte tiene que estar viendo en un momento acciones de ISAPRE, calza de ISAPRE y acto seguido tiene que estar viendo una acción eh de 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 componente ambiental. Entonces, creo que es uno de los raros característicos de de la nueva constitución, es que especializa la protección ambiental y la desagrega en tribunales ambientales con presencia regional. Yo diría que esas son las principales diferencias en relación de protección actual y la que se propone en el borrador de nueva constitución. Uh-huh. Eh Jimena, eh bueno, quienes durante el proceso de de discusión y de debate de de este tema de de la defensoría de la naturaleza se mostraron contrarios eh sostienen que como como por ejemplo lo declara el el convencional Rodrigo Álvarez eh con esta nueva figura van a existir tres grupos finalmente que tendrán el derecho de defender la naturaleza. El señala que cualquier chileno podrá reclamar sobre infracciones, también los pueblos originarios, y la defensoría de la naturaleza, y eso a su juicio es una estructura extraordinariamente compleja, mal definida, e imprecisa, y confusiones que están siendo ya realizadas por otros órganos en en Chile. ¿Qué que podríamos decir respecto a esas críticas? Yo creo que uno tiene que eh mirar las cosas siempre, ¿No es cierto? De los dos puntos de vista, uno podría estar de acuerdo con el convencional Álvarez, pero al mismo tiempo decir mire, durante casi no sé, treinta años, eh no han existido mecanismos efectivos de protección, ¿No es cierto? Del medioambiente y de la naturaleza, y por lo tanto quizás, y yo lo decía en un comienzo, ¿No es cierto? Quizás estamos eh haciendo una estructura que eh puede ser eh quizás pesada o o excesiva. Yo ahí tengo una diferencia probablemente con con Benjamín, creo que podría haber sido gradual, eh creo que efectivamente la carga de trabajo, eh ya sea en las cortes de apelaciones, pues los tribunales ambientales no necesariamente eh podía justificar la la el el derecho de de tener eh representación regional tanto de la defensoría como los tribunales ambientales. Pero yo creo que todas esas cosas son eh eh decisiones de política pública que pueden ir ajustándose, ¿No es cierto? En la medida que eh se vaya implementando las nuevas las nuevas normas constitucionales. Entonces yo le respondería convencional Álvarez que es mejor, ¿No es cierto? Que que todas las personas puedan efectivamente interponer una acción de tutela, que es mejor tener una defensoría que esté a cargo del medio ambiente eh y de la naturaleza y que también, ¿No es cierto? Los pueblos originarios que han pasado durante tantos años, ¿No es cierto? Viendo vulnerados sus derechos tienen toda eh la posibilidad de recurrir al defensor del pueblo para eh poder exigir sus derechos y por lo tanto eh como esto se vaya coordinando y estructurando hacer parte, ¿No es cierto? De lo que va a ocurrir con el también con los sistemas de de justicia eh y nosotros eh siempre tenemos que pensar que tenemos un planeta, ¿Ah? Y un planeta que 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 no que no nos está dando segundas oportunidades que por el contrario nos está diciendo bien o sea es momento de actuar eh y en ese sentido eh yo creo que que la posición de del convencional Álvarez eh no quizás no no tiene tanta conciencia ¿Ah? De la de la finitud ¿No es cierto? De nuestros eh recursos y de nuestros componentes del medio ambiente. Uh-huh. Estamos eh en este espacio junto al Observatorio Constitucional Ambiental de nuestra Casa de Estudios, está el coordinador ejecutivo de este observatorio, el abogado Benjamín González, también la abogada profesora e investigadora del Centro de Derecho Ambiental también de nuestra Universidad Jimena Insunza, abordando el trabajo de la convención constitucional en en esta área, ¿No? En 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 área ambiental durante las últimas semanas. Eh Benjamín, ya nos quedan un par de minutos, pero eh como siempre, para adelantar un poco respecto de lo que se viene en esta materia ahí en la convención, quedan muy pocas semanas, quedan muy poco tiempo, por lo tanto, eh cada vez entramos más en área de de definiciones, así que eh a qué tenemos que poner atención dentro de lo que se va a discutir ahí en la convención en los próximos días. Efectivamente, Claudio, queda poco tiempo, pero para los efectos del trabajo que ha hecho la convención y que han hecho un trabajo en un monumental, siempre acostumbrado al poco tiempo, realmente hasta tres semanas, yo creo que es bastante tiempo en los términos de la propia convención. Entonces, eh, como como te señalabas, en tres las comisiones que están funcionando, eh, a todo, a toda máquina, eh, la comisión de preámbulo, en la que ya está más avanzada, eh, ya tiene un texto afinado, un texto, eh, consensuado por la comisión, armonizado por la experta lingüista, que va a pasar al pleno durante los próximos días, y que debe ser aprobado por el quórum de dos tercios, eh, esa fue una decisión que se tomó, eh, la semana pasada, no estaba claro si el preámbulo también se iba a someter a este quórum de dos tercios, finalmente se acordó que sí, eh, por lo que, en cuanto al preámbulo, eh, solo resta la votación en el pleno. En cuanto a la comisión de normas transitorias, que tuvo su primer paso por el pleno la semana pasada, eh, había plazo hasta hoy a las ocho y media, para presentar indicaciones a las normas rechazadas, eh, estas se van a sistematizar hoy y mañana, y se se pretenden votar jueves y viernes, para volver al pleno la próxima semana, el martes catorce, yo estimo que van a estar volviendo al pleno las normas transitorias rechazadas la semana pasada. Por último, en cuanto a la comisión de armonización, esta tenía plazo para presentar sus indicaciones el domingo, eh, cinco de cinco de junio hasta las veintitrés cincuenta y nueve, sin embargo, por la cantidad increíble de trabajo que implica armonizar un texto de cuatrocientas noventa y nueve artículos, eh, se extendió el plazo hasta el este miércoles ocho de junio a las veintitrés cincuenta y nueve, eh, para presentar indicaciones por parte de los convencionales el texto armonizado, luego de eso se deberán votar las indicaciones, recibir las propuestas de las normas transitorias, porque también es importante recordar que las normas transitorias que se aprueben en el pleno pasan a la comisión de armonización, de armonización, por eso la comisión transitoria tiene que terminar sí o sí la próxima semana, para que la semana subsiguiente se armonicen todas estas normas y ya quedan solamente cinco días finales que van a ser, eh, entre el veintitrés de junio y el veintinueve de junio, entre el jueves veintitrés y el miércoles veintinueve, que se espera que hayan plenos todos los días para votar las últimas propuestas de armonización y, bueno, yo creo que al final los últimos detalles que quedan, pues, el cuatro de julio, en un acto público, en el ex congreso nacional, se presentará el texto constitucional, tanto a la ciudadanía, como se le entregará al presidente Gabriel Boric, para que, eh, convoque el plebiscito dentro de los próximos sesenta días, lo que evidentemente va a ser el cuatro de, domingo, cuatro de septiembre. Bueno, nos va a quedar, eh, todavía una sesión de, de, programa junto al observatorio, antes de que ya se entregue finalmente esta propuesta de, de, de texto constitucional, así que ahí vamos a estar, eh, profundizando respecto de lo que se ha avanzado en los próximos quince días. Benjamín, Jimena, agradecerles, eh, el hecho de que hayan estado con nosotros, eh, a esta hora de la mañana, que tengan un buen día. Igualmente, muchas gracias. Adiós. Y bueno, nosotros también cuando son las nueve de la mañana con cincuenta y tres minutos, comenzamos a despedir esta primera edición de radioanálisis, y quedamos muy atentos y atentas a lo que va a pasar en Estados Unidos, ya se encuentra ahí el presidente de la república, Gabriel Boric, vamos a estar haciendo un seguimiento respecto de las actividades que tendrá esta mañana, podrá conocer de aquello en nuestro diario electrónico radio punto chile punto CL, y a las trece horas en la segunda edición de radioanálisis, con el resumen de la jornada ahí junto a Diana Porras. Nos reencontramos mañana, como siempre, a las siete en punto, en la ciento dos punto cinco FM, ya llega Antonella Esteves y semáforo en breves instantes, acompaña también a la red de radios que piensan, y al canal Uchile TV once punto dos en la televisión abierta digital. Que tengan una buena jornada.